¡Suscríbete! 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 Lo follón a tu padre Le fallan a tu party Estoy haciendo money, no creo que un party Empezaré lo caliento rápido a borraria Le fallan a tu party, ese no es nadie Le fallan a tu party, ese no es nadie Si me lo cruzo es posible que con el acabe 24 novedades, 24 mil reves Negativas novedades, una lástima si lo sabe Viví en pilas ciudades, viví esas mis señales Viví en cuerpo, como sin individuales Sé como el viento intocable, seis en el pepul Hay recuerdos recicuables, arrasionan mis pulgones Le fallan a tu party, eh Le fallan a tu party, eh Le fallan a tu party Le fallan a tu party, no creo que un party Le fallan a tu party, ese no es nadie Le fallan a tu party, ese no es nadie Uh 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 ¡Oh, oh!